Bueno, la verdad que sí. Yo creo que el empate fue muy doloroso. Todavía faltaba la tan de penalti, así que tampoco seguro que hubieran podido clasificar. Pero creo que por el partido que habíamos hecho hoy día, especialmente en sus últimos 30 minutos, donde había un equipo en el campo nomás, merecíamos tener la oportunidad de los penaltis. No se dio, estamos todos muy amargados porque queríamos continuar en la Europa League. Yo lo dije antes, quizás allá en Sevilla nos dejaron vivos y hemos venido a buscar aquí el partido del comienzo y creo que fue lo que hicimos, lo pudimos igualar el marcador, pero desgraciadamente en esa acción final de balón detenido le permitió a ellos empatar el partido y clasificar a la siguiente ronda. También con mucho merecimiento, creo que fue un equipo que disputó exactamente igual que nosotros y los dos merecían pasar.